Saludos, usuarios. Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Por cierto, el programa de hoy será el número 38 de nuestra serie. En el día de hoy vamos a analizar un documento escrito por Carlos Mar que se titula El prólogo a la contribución a la crítica de la economía política y para lo cual nos encontramos en el día de hoy acompañados de los camaraderos. Los camaradas Silvestre Montilla, Juan Rojas, Carlos Rodríguez, Cira Pascual, quien les habla Luis Álvarez. Y en el día de hoy nos acompaña de nuevo el camarada Luis Villafaña, quien ha tenido la gentileza de colaborar con nosotros en el análisis de este tema. Vamos a otorgar la palabra de inmediato al camarada Villafaña para que nos introduzca de inmediato en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a los conductores de la Escuela de Cuadros y a ustedes. Este pequeño escrito de Marx, Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política en 1859, tiene la virtud, según mi punto de vista, que es una reflexión que hace Marx de lo que fue su propio proceso formativo. En este pequeño follético podemos nosotros observar cómo Marx hace la valoración de su proceso y lo cual nos indica que no es que Carlos Marx era un tipo que estaba por allí dando clase o estaba acostado en su cama y se le ocurrió ponerse a escribir sobre economía política. Todo lo contrario, es un individuo que se acerca al problema de la economía política ante la misma situación que se daba de intentar comprender la sociedad alemana en que se encontraba en ese momento y es allí donde un poco se aleja, se separa un poco de la filosofía hegeliana para meterse más a estudiar lo que es el problema de la producción de bienes, el problema de la mercancía, las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción, todo lo que es la estructura económico-social y todo lo que va a ser la superestructura. Al extremo que él va a declarar por allí que su proceso de investigación lo condujo a que el hilo conductor de mis estudios puede resumirse así, en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. También por aquí nosotros podemos interpretar un poco cómo es que Marx periodiza la historia y las periodiza según las relaciones de producción que se den en un periodo determinado y las fuerzas de trabajo allí desarrolladas. Entonces uno sí propone como parte en el proceso de formación de los cuadros la lectura y la discusión de este follético, prólogo a la contribución a la crítica a la economía política, ese se puede conseguir por la misma página de internet, se puede bajar y se puede leer en un ratico y luego hacer la discusión, la conversa con los vecinos, un grupo de jóvenes, un grupo de amigos sobre este aporte de Marx. Ok, bueno, para adentrarnos en lo que es el texto vamos a ver la primera cita y luego le damos a la discusión. Tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario radican las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el presidente de los ingleses y franceses del siglo XVIII. Fíjate que en la cita hay una referencia a que no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano. Esto está referido un poco a Hegel. Recuerden ustedes que Hegel en su Concesión de la Historia señalaba que existía un espíritu absoluto, que era como la idea, era como el concepto, y que los seres humanos en diversos periodos de su vida, de la historia de la humanidad, daba salto. Y en estos saltos adquiría trozos, pedazos, aspectos de ese espíritu absoluto. Entonces la dialéctica hegeliana nos señalaba que hay una relación entre la vida cotidiana de los hombres y su vinculación con la idea absoluta, y que en la medida que se va desarrollando la especie humana, en esa medida se va haciendo más de ese poder, de esa fuerza que existe en la idea absoluta. Marx allí señala que no es el desarrollo de un espíritu, de una idea en general, es el desarrollo de las mismas fuerzas productivas. Ok, bueno, en ese texto también Marx introduce algo muy importante a lo que ha sido el análisis marxista, que es la relación base-superestructura. No sé si podría adentrarnos en esto que es bastante complejo y que es importante que lo entendamos. Sí, mira, en una sesión anterior hablábamos de lo del ser social y la conciencia social. Se puede un poco equiparar eso en lo que es la estructura y la superestructura. El problema es que de allí surgió mucho lo que se llama la teoría del reflejo. La teoría del reflejo era que simplemente lo que pasaba en la superestructura era reflejo de lo que pasaba en la estructura económico-social. Algo determinista, diríamos. Bueno, creaba las condiciones para el determinismo, porque en ese sentido los seres humanos lo único que tenían que hacer era trabajar y esperar que un día las fuerzas productivas y las relaciones de producción entraran en contradicción. Y al entrar en contradicción cambiaba entonces la superestructura política e ideológica. Pero ahora sabemos, y se supo desde hace mucho tiempo, que si bien la estructura económica determina la superestructura, sin embargo la superestructura tiene una especie de autonomía relativa. De allí que de repente tú te encuentres con sociedades sumamente desarrolladas, donde las contradicciones de clase la llevan a crisis. Volvemos con el ejemplo de los Estados Unidos, una sociedad en una crisis perversa como la que está viviendo. Sin embargo, los mecanismos de dominación son tan fuertes que el hombre común, la mujer común de los Estados Unidos no termina de ubicar dónde es que está el problema. Y para algunos de ellos el problema está en la especulación. No, no es especular. Ellos no entienden que la especulación es parte fundamental y esencial del capitalismo como tal. Al extremo que algunos hablan de un capitalismo con rostro humano. No, no. El capitalismo como tal tiene un mecanismo de dominación muy fuerte que está en la superestructura y ese mecanismo de dominación conduce a que de alguna manera se justifique y se justifica fundamentalmente los procesos de explotación. Sí me gustaría, para que no quedara así tan abstracto, que desarrolláramos un poco lo que es superestructura y lo que es estructura, para que de esa forma podiéramos conversar un poco mejor y la gente, los camaradas ahí en el barrio puedan también tener ese conocimiento y entender más o menos lo que estamos discutiendo. Fíjate, esta es una imagen que Marx se hace de como una especie de un edificio. Y en esa imagen, para él explicar su comprensión de la estructura económica, de la formación económico-social, él va a señalar que en la base se encuentra la estructura económica que está conformada por las fuerzas productivas y los medios de producción. La fuerza productiva es la fuerza del ser humano y los medios de producción, bueno, son las herramientas de trabajo. La pico, la palo, la computadora, ahí también se conjuga lo que es el aporte del capitalista. Esa base económico-social da pie para entonces la conformación de la superestructura. Y la superestructura está conformada por la política, la política que se ejerce por vía del Estado, la religión, que es aspecto de la ideología, y otras formas de creación del ser humano. Dentro de la ideología se metería, la superestructura se metería, las manifestaciones artísticas. También es válido hasta señalar que ahí se metería la fuerza de la costumbre. La cultura está ahí en la superestructura. Y la fuerza de la costumbre digo por lo siguiente, porque en algunos supuestos dichos populares se esconden elementos para la dominación. Cuando te dicen, loro viejo no aprende a hablar, bueno, las misiones han demostrado que muchas personas de la tercera edad están estudiando, se están graduando. Cuando te dicen, el mundo siempre ha sido así. Algo como acepta la explotación porque la explotación ha existido por siempre. Y eso te lo realizan desde la superestructura. Y te lo caricaturizan, hacen humores y todo eso igual con respecto al racismo. Y toda esta serie de cuestiones. Entonces la superestructura, conjugando esos elementos, lo político, el papel del Estado, la religión, las costumbres, falsos valores, te crean un individuo dominado, un individuo presto a ser objeto de esa dominación. Para acotar algo ahí, algo que me llegó ahorita de recuerdo con lo que usted dice, lo de que siempre ha sido así, el planteamiento, por ejemplo, de los picapiedras y los supersónicos. Y es como una herramienta de dominación que ya uno desde niño, tú dices, bueno, mira, desde las cavernas existía un jefe y un obrero que trabajaba en la cantera y en el futuro, cuando ya los carros vuelen y todo esto, vas a seguir teniendo un jefe que no va a hacer nada, solamente te va a gritar y esto y lo otro. Y con eso se reproduce. No, y fíjate que hay allí lo siguiente. Cuando uno dice la dominación que ejerce la superestructura, recordemos allí un material, un libro de Jeroen Marcuse, de lo opinado del hombre de unidimensional. Pero vamos a recordarlo visualizándolo en nuestra realidad. Tú de repente te encuentras personas que se están quejando porque el módulo de barrio adentro no funciona como debe ser. Pero esta misma persona te está estudiando en Misión Sucre. Esta misma persona tiene su hija con una beca que le dio funda a Ayacucho ahora. Esta misma persona tiene acceso al mercal. Pero es que resulta que esta persona te puede responder, bueno, es que el mercal funciona bien, pero las otras cosas no funcionan. Si tú le preguntas mucho cuáles son las otras cosas, no sabe decir cuáles son. Porque ve las cosas de forma unidimensional. Es más dirigente del proceso. Tú observas cómo ellos no ven que las misiones en su conjunto es la promesa de nueva sociedad. Cuando se habla, ¿qué es el socialismo para ustedes? Tienen cualquier definición abstracta. Bueno, una muestra de socialismo son las misiones. Es la distribución equitativa de la ganancia no solamente petrolera, la ganancia de todo el país. Es visualización de nueva sociedad. Y por consiguiente, tú puedes entender lo revolucionario que hay allí cuando tú lo observas de forma integrada y no cuando lo ves de manera parcelada. Esa es una muestra de cómo funciona la superestructura hasta en los mismos militantes y mismos agentes del proceso. También otra cosa, que este tomo, este prólogo, la contribución, este escrito de Carlos Mar, generó mucha polémica también en el marxismo por las varias interpretaciones que se le dieron. Y una de ellas, que sería bueno, como dice el compañero, para que comprendiera también la gente en el barrio, que una de las discusiones era si la superestructura y la estructura, o la base material de la sociedad era la sumatoria a la superestructura y la estructura, o se veía una totalidad. Eso se veía una discusión, de hecho una discusión muy álgida. Por ahí recordamos inclusive a Granchi, que fue muy incisivo, en ese término que él le decía que la economía pura es una atracción, o sea, no hay que reducir el marxismo a una reducción económica. O sea, que fue muy polémico, fue muy polémico. Entonces, si nos pudiera contar más o menos algunas de las aclaraciones ahí. Mira, ciertamente Marx dice en este escrito, al llegar a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, entran en contradicción con las relaciones de producción existente. Por supuesto, esto tomado así, te da pie para lo que es el determinismo economicista. Para tú decir, mira, no hay las condiciones objetivas, y no se puede hacer la revolución, no está dada. Volvemos a insistir con el aporte de Granchi, porque Granchi va a interpretar la revolución rusa desde una perspectiva que no es que invalida las apreciaciones de Marx, reivindica las apreciaciones de Marx, pero le da más agregado crítico a la teoría marxista cuando señala y subraya que la revolución bolchevique es una revolución contra el capital, el tomo, el libro de Marx denominado el capital, y que esa revolución indica que además del desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción, está también la subjetividad, está la voluntad humana, el factor humano, en este caso la voluntad de los bolcheviques. Ese aporte de Granchi es muy importante, porque entonces ya no hay la espera pasiva, que sean las condiciones económicas, las condiciones objetivas para que se dé la revolución. Ya entonces hay el esfuerzo del voluntarismo, de la voluntad. Y nosotros podemos observar cómo en algunos países del mundo se intentaron llevar esfuerzos revolucionarios sin que necesariamente estén desarrolladas las fuerzas productivas. Hasta ahora no hemos visto esfuerzos revolucionarios en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, bueno, en Alemania Oriental. Por ello, lo significativo que tiene esta obra y lo significativo que tiene esto de cómo tomar esta metáfora de Marx con respecto a la estructura económica y la superestructura, esa es una metáfora para el proceso demostrativo, explicativo. Pero efectivamente usted no ve por ningún lado por allí, por allá arriba la superestructura y por aquí abajo las relaciones sociales de producción. Tú puedes encontrarte en una empresa, en una fábrica, que está funcionando al mismo tiempo y armónicamente los elementos de la superestructura con los elementos de la estructura económica y social. Es más, funciona así. El Estado no es que está por allá arriba, el Estado está aquí con nosotros, por todos lados. Formas de interpretación del marxismo bastante cerradas y que fueron producto de bastantes conflictos y bastante dificultad a la hora de la aplicación de la filosofía o del programa marxista dentro de las realidades del continente. Aquí en este mismo texto, Marx dice que ninguna formación social desaparecerá antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ellas. Eso, como usted lo ha dicho, niega la posibilidad a países en condiciones de subdesarrollo a crear revolución. Usted mencionaba toda una serie de casos donde las condiciones objetivas realmente no están dadas, o sea, obviamente no han cumplido todo este proceso que Mar hizo en especies de escaleras, donde el desquebrajamiento de un sistema daba la aparición de otro. Y es el caso más cercano que tenemos, el caso del pueblo cubano, que el pueblo cubano sin tener condiciones objetivas de desarrollo de sus fuerzas productivas, sin embargo nos demostraron que las condiciones subjetivas estuvieron lo suficientemente dadas y llegaron de una manera heroica y casi ha podido llevar a cabo todo el proceso revolucionario que conocemos en Cuba. Ahora bien, cuando permanecen intactas las condiciones, la experiencia histórica ha demostrado que es posible, es posible que se dé, sin desarrollarse las fuerzas productivas, nos saltemos de etapa sin ser tan mecánicos. Pero hasta qué punto es posible mantener una superestructura intacta, intentar crear nuevos elementos o rasgos distintos de las superestructuras de un sistema nuevo, de la superestructura de que correspondería en un sistema nuevo, a una sociedad nueva. Mira, esa pregunta conduce inmediatamente al problema del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Y el rol del Estado precisamente es garantizar la dominación que ejerce un grupo o una clase dominante sobre la clase dominada. Por lo tanto, pretender llevar a cabo la liberación de los pueblos desde la misma superestructura es un absurdo. De allí, por ejemplo, que en nuestro país existe la propuesta de las misiones. Porque este es un proceso bien inédito, este proceso que vivimos en Venezuela, donde no existía la teoría revolucionaria, no existía la vanguardia colectiva y se pretende hacer revolución desde esta estructura fosilizada. Entonces, la figura de las misiones de alguna manera intenta saltar todo lo que son las camisas de fuerza que aplica el Estado burgués. Claro, pero hay algo que tenemos que ver allí y subrayar, que es que no solamente son cuestiones de políticas y de nuevas estructuras, es un problema de nueva mentalidad. Porque entonces tú montas las misiones y pones al frente de la misión a un individuo que se pone la camisa roja, se pone la franera, pero este individuo no ha hecho una revisión de su propia vida, de su militancia, no se ha cualificado. Y este individuo funciona como un ministro de la Cuarta República. Y los vicios de la Cuarta República se hacen presentes. Y entonces me llevo a la hermana, me llevo al tío, me llevo al compadre. Y entonces trato de taparle las fallas que el otro hizo. Por consiguiente, tenemos que decir que el proceso de dominación capitalista, que lleva más de 500 años, no se va a superar en 80, 100 años, 200, 300 años de esfuerzo socialista. Porque uno de los elementos fundamentales que requiere es precisamente una conciencia crítica y la conciencia crítica no te surge de la noche o de la mañana. También tenemos que decir que esta manera de observar el aporte de Marx nos permite comprender también que la historia no es lineal. Siempre nos vendieron la idea de que la historia era lineal. Después que llegaba un periodo, seguías hacia adelante. No, ahí tiene el caso de la URSS. La URSS llegó a un tipo de desarrollo tecnológico, a un tipo de humanismo hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se derrumba, salen las peores mafias. Y las mafias salieron precisamente de quienes eran comisarios políticos. Entonces es un proceso mucho más complejo. No es un proceso cientificista que se hace en un laboratorio. También un aporte que da Carlos Mar, y es precisamente producto de todos los bagajes que venía investigando y escribiendo sobre filosofía, sobre política, y comenzando aquí con economía, es que él de alguna manera se le agrega que ni la filosofía ni la política pueden estar separadas de la historia porque se hace metafísica, es como de la eterna. Y era lo que precisamente le criticaba a Adán Esmí, a David Ricardo, cuando yo exponía sobre, o las teorías de la economía de Adán Esmí y Ricardo, que se basaba mucho en las leyes de la naturaleza, del sábado es el que pueda. Y él de verdad sacó, hizo una ruptura epistemológica, y, o sea, contribuyó, este es un texto que contribuyó mucho al marxismo, al marxismo a toda la sociedad humana en la actualidad, a pesar de las duras y muchas polémicas que se formaron alrededor de ella. Sí, claro, porque es que aquí es donde Marx de alguna manera le va a dar estatus científico, no cientificista, a la economía política. Y el centro de esa economía política va a ser el ser humano. Recordemos que de alguna manera la economía capitalista, su eje, su centro son las estadísticas. Ustedes ven la crisis que hay en Estados Unidos y los informes que sacan solamente refiere a cuántos bancos quebraron, cuántos bancos ayudaron, cuántos millones de dólares. Pero para nada te dice, el efecto de esta crisis en las personas de la tercera edad remite a este resultado. El efecto en los niños es esto, el efecto en la mujer, el efecto en el hombre, el efecto en los enfermos de SIDA, por decir algo. Mientras que en Marx su preocupación fundamental va a ser el hombre, el ser humano, que lamentablemente, tenemos que insistir en eso, fue sacado del andamiaje marxista cuando llega esto del determinismo economicista, cuando llega el positivismo y invade la teoría marxista, por allá a inicio del siglo pasado, 1900, puesto que aquí entonces pasa a ser el eje fundamental las categorías que a ellos les interesaron. Ni siquiera todas las categorías, revolución, lucha de clase, dialéctica. Y entre esa categoría, esto de la estructura económica y la superestructura y la relación que allí existe, y el mensaje que leímos hace poco acá de las contradicciones entre fuerza productiva y relaciones de producción. Ok, bueno, vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos leyendo el día de hoy, prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. 1859, un escrito del camarada Carlos Marx. Mucho se habla, camarada, de que para trascender tenemos que transformar la estructura económica, socializar los medios de producción, pero también hay muchas personas que plantean que ese simple hecho que no va a determinar esa trascendencia, porque tenemos mucho tiempo con las viejas costumbres, con las malas prácticas. En ese sentido, ¿qué opina usted en este sentido? ¿La formación, el acabar con esa vieja costumbre o la transformación de la base económica? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para trascender? Mire, yo creo que ya podemos acelular de, primero, comprender la complejidad del problema. El problema ciertamente no se limita a un desarrollo de las fuerzas productivas que entran en contradicción con las relaciones de producción. Ya hace rato conversábamos que en ese juego también está presente el peso que tiene la superestructura política e ideológica. Por consiguiente, no es que la premisa de Marx perdió sentido, la premisa de Marx sigue teniendo validez en la medida que es el método científico más acorde para la interpretación de la realidad capitalista. Hasta ahora no se ha producido ningún otro método que supere este método de Marx. Pero hay que agregarle otra cosa, que el método de Marx no es nada más de interpretación de la realidad capitalista, es también de la acción revolucionaria. Y es entonces donde también es un método que insiste a la acción, a la creatividad. Y también está el elemento de la filosofía. La filosofía marxista ya no es esa filosofía, materialismo dialéctico, que era como ciencia. Y a partir de ahí se acabó entonces el resto de las reflexiones filosóficas. Estos tres elementos nos montan en un nivel interesante de complejidad y nos dicen que, por supuesto no existe el azar, pero no puedes tú predeterminar en qué otro país se va a dar un proceso revolucionario. No tiene forma, no hay un aparato que tú midas y dices, se va a dar aquí, se va a dar allá. Como también tiene el caso de Nicaragua. Después de haber cedado el salto revolucionario, con tantos sacrificios se le va para atrás el proceso con Violeta y toda esta gente. O tiene el caso de Sudamérica. Tiene el caso de Colombia. Ahorita uno pudiera decir que uno de los países más atrasados para ceder al salto revolucionario es Colombia. Pero puede acontecer que dentro de un año cambien totalmente las contradicciones allí. El caso de Venezuela. Para los que tenemos ya cierta edad, para el año 92, 91, jurábamos que íbamos a morir viendo a los ADE comandando y después a los copellanos. Y sucede que se presenta el año 92 con toda esa efervescencia y estamos viviendo el proceso que estamos viviendo. O podemos poner el caso del 11 de abril. El 11 de abril te desaparecen al presidente y muchos de nosotros decíamos, bueno, aquí va a haber una dictadura de unos 40 años. Y sin embargo, a los tres días regresó el hombre. Entonces, eso te dice a ti que debemos esforzarnos por analizar la realidad. Debemos esforzarnos por crear instrumentos, métodos que nos permitan cada día comprenderla más. Pero en el entendido que no tenemos varitas mágicas. Debemos hacer el esfuerzo por ver si los cambios se aceleran. Pero no tenemos esas varitas mágicas. Entendiendo que si bien el cambio de la estructura no tiene por qué significar automático, la ecuación no tiene que ser un cambio automático dentro de la superestructura, y para algunos, y me sumo a eso de mi entender, si hacemos un esfuerzo por cambiar elementos o rasgos de la superestructura, intentar cambiar, ir forjando una conciencia socialista dentro del individuo, ir tratando de modificar algunos rasgos y que la conciencia del hombre avance, manteniendo casi que intacta la estructura, la base económica del sistema, no es hasta qué punto eso es viable. O sea, no es, a mi parecer, por ejemplo, mantener intacta la base de un sistema, las contradicciones de este siguen emergiendo y siguen afectando, y siguen determinando a la superestructura, más allá de que podamos dar algunos toques que se pierdan en el tiempo o que simplemente resulten insignificantes al mantenerse la estructura intacta. ¿Qué opinión tiene usted? Mire, es que siendo consecuente con lo señalado por Marx, tal vez pudiera, si das algunos cambios en la superestructura, pudiera hacer la vida un poco más grata, más agradable, pero posibilidad de ceder al salto revolucionario es casi que imposible. Pero recordemos acá que también Marx habló de la convivencia de dos formas, por lo menos dos, hasta tres formas de producción, dentro de una misma formación económico-social. Y eso tú lo puedes observar, por ejemplo, en la economía venezolana, existen prácticas que continúan en el feudalismo, prácticas del capitalismo, prácticas socialistas, todo eso se va allí conjugando. Yo creo que ciertamente, y se ha hecho aquí en el país, con algunos cambios en la superestructura, se logra, se logra de alguna forma hacer a la gente más participativa. Pero estamos muy lejos de que sea el salto revolucionario. Y yo creo que se ha dado cambio. Aquí nosotros tenemos que decir, por ejemplo, que la manera como el presidente desarrolla el alor presidente es una forma en donde se ejercita la política como práctica pedagógica. Y ese cambio ha surtido su efecto. Ha surtido su efecto en el sentido que hay mucha gente que ahora reivindica a su pueblo. La gente te dice, yo soy del pueblo tal, donde pasó Bolívar en tal fecha. Reivindica su geografía. Reivindica la cuestión de género. Se reivindica al niño, al anciano, a los indígenas. Entonces creo yo que esos elementos nos hacen mucho más gratos, pero no creamos que por ahí va a venir la revolución. Yo creo que vendrá un momento que se desatarán las fuerzas y necesariamente se impondrá el proceso revolucionario como tal. Porque fíjate tú lo complicado. Con la reforma había la posibilidad de dar un gran salto adelante en paz, democráticamente. Sin embargo, el esfuerzo de los medios de comunicación, de los aparatos ideológicos de la superestructura, fue tal que mucha gente votó en contra. Mucha gente votó en contra, aún siendo beneficiada con este proceso y aún siendo perjudicada por esto. Te pongo nada más la reforma que tenía que ver con la casa principal. Esa reforma de la casa principal conducía necesariamente a que ni padre ni madre podían estar negociando la casa, hipotecándola, porque eso pertenece a los hijos. ¿Qué dijeron los medios de comunicación? Te van a quitar la casa. Y con ese discursito se metieron todo el tiempo. Bueno, hay familias que vivían alquiladas, que estaban en posibilidad de opción de compra de esa casa. Inmediatamente después que no se aprobó la reforma, propietarios de ese tipo de casas, de apartamentos, le dijeron, no, no, usted se va de la casa. Se va porque yo no le voy a vender, ni me la pueden estropear. Entonces ahí tienes una prueba más de lo que es la fuerza de los aparatos ideológicos y por ello insistiría, bien difícil que se den los cambios solo si se dan en la superestructura. Es como ponerle una cabeza gigantesca, un cerebro gigantesco, una persona que tiene los pies muy frágiles. Se da ahí una gran contradicción. Están los cables pelados, pues. ¿No sería ahí también como una confrontación entre lo concreto y lo abstracto, que a lo mejor, por ejemplo, los consejos comunales ya venían trabajándose hace mucho tiempo, o sea, como de hecho, pues de hecho ya estaban funcionando y trabajando. Pero por ejemplo, esto de la propiedad social, la gente de alguna forma no lo conocía y a eso me quería referir yo hace rato, pues si el paso se da del hecho material, concreto o del hecho netamente ideológico. A eso me refería yo cuando hablaba, cuando le hacía la pregunta hace rato, ¿por qué perdimos la reforma? Bueno, porque tal vez porque la gente está acostumbrada a sentir la cuestión concreta, lo material, que dijo, bueno, tal vez eso no sea así como me lo dicen y de alguna u otra forma se dejó dominar, pues, ¿no? Por la televisión, por todo esto, por la superestructura ya como usted lo plantea. Mira, se da caso de cooperativas o empresas que han sido expropiadas y se le entrega a los trabajadores y entonces la forma de producción, por supuesto, cambia en términos de decreto, es una empresa socialista. Sin embargo, se imponen métodos y estilos de trabajo capitalista. Se imponen porque hay una fuerza que tenemos que valorar mucho y es la fuerza de la conciencia crítica. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este proceso es que existen obstáculos para el desarrollo de esa conciencia crítica. Entre otros obstáculos está el hecho de que esta es una revolución con mucho dinero. Entonces, al ser una revolución con mucho dinero, lo más fácil es que se acceda a los vicios del capitalismo, a tener un buen ingreso, tener un vehículo, tener un carro y desde allí difícilmente puede hacer revolución y revolución socialista. Por ello, yo diría que más que observar el problema de la fuerza de la estructura económica y la superestructura, observar que es lo fundamental en todo proceso revolucional y sigo insistiendo en lo fundamental es el ser humano, su conciencia crítica. Eso es lo fundamental. Aquí en este proceso nosotros nos encontramos gente muy descontenta que está con el proceso, pero que está descontenta porque, bueno, los que lleva chaparrazo por todas partes, los sacan del trabajo donde está trabajando, se le aplican en donde está viviendo el problema de la basura, todos esos elementos y eso lo realizan individuos que dicen que están con este proceso, pero el problema no es solamente decirlo, el problema es la mentalidad que tiene allí. si ha cambiado o no el caso que tienes allá adentro. Ok, bueno, para continuar con el texto vamos a ir a la segunda cita y después continuamos la discusión. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. el conjunto de la vida y la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Bueno, ahí tú tienes, esa frase es lapidaria y es cierta, según cómo vives y cómo te relaciona, así ves el mundo. Hace un rato decíamos, si por ejemplo, nosotros evaluáramos la situación que se vive en una dictadura, pongamos, bueno, pongamos el caso de Colombia, que supuestamente es una democracia, si tú le preguntas a cualquiera de los hijos de los dirigentes colombianos, del gobierno colombiano, ellos pensarán que están en el mejor país del mundo y en el país más democrático, el país más democrático porque sí es verdad que hay algunos delincuentes que a veces los matan por ahí, que son guerrilleros, pero nosotros podemos ir de ese muchacho a España, podemos ir a estudiar a Estados Unidos, en su cabeza no se mueve para nada la preocupación de dónde sale ese dinero que le permite tener esos lujos y en su cabeza están toda una serie de justificaciones, bueno, es que los otros que viven allá en el pueblo, en el barrio, viven así porque son flojos, en cambio que nosotros somos una gente que siempre hemos estado dispuesta al trabajo aunque nunca hayan trabajado, entonces tienes allí el rol de la conciencia, la conciencia que tiene es el modo de vida que lleva, cómo se refleja en su conciencia, claro, eso no es absoluto porque tú puedes encontrar casos de personas y existen que su vida particular es muy cómoda, bastante cómoda y sin embargo terminan militando en los procesos revolucionarios de cambio, bueno, el caso venezolano lo dice muy bien, ¿quiénes fueron los fundadores del Partido Comunista? Hijos de grandes cacao y que se jalaron para la revolución social o el mismo caso de Mars, o el mismo caso de Fidel, ¿quién? Bolívar. Bolívar. También, ahí con respecto a los cambios en la estructura económica de la sociedad y quiero introducir sobre el tema los consejos comunales que de alguna manera sería la prefiguración de cómo se organizaría la sociedad o esa clase social que dominaríamos en el socialismo. O sea, ¿cómo sería la lógica de organización para tomar el control del Estado? Entonces, nosotros vemos ciertas determinadas contradicciones en la conformación de los consejos comunales y es precisamente que la conciencia social corresponde a una determinada determinada forma de ver el Estado y hasta ahora quizás la importancia cuando uno participa en los consejos comunales que vemos que no se le da la... no... inclusive desde las leyes no se ve al consejo comunal como un órgano de instancia de acción política sino como una instancia para quizás para ser acerado en baulamiento, ¿no? Eso de alguna manera es parte de la contradicción del nuevo Estado que se quiere transformar, pero también parte ahí algo muy importante que lo rescataba usted ahorita que era el papel del ser humano en ese proceso porque eso no es un proceso parcelado en el lado que es una estructura económica que es la superestructura que es la fuerza material sino que el centro de todo eso que es una totalidad que es el ser humano que es ese hombre y hombre nuevo mujer nueva que ejecutan la praxis revolucionaria basada en la filosofía de la praxis que de verdad está comprometido no solamente viendo ese proceso como como una contemplación sino que acciona activamente sobre eso y lo reflejamos digo esto porque de verdad de alguna manera se refleja cuando se se dictan y se sancionan leyes leyes que de alguna manera no son no son apropiadas al proyecto que se quiere entonces vemos que de verdad hay una contradicción fuerte con el nuevo tipo de sociedad que queremos organizar y con la que está organizada mire que también allí funciona algo así como paternalismo el problema del vanguardismo es que el vanguardismo no permite que el sector organizado del pueblo asuman su propio destino por ejemplo el problema se veía mucho antes ¿no? en la cuarta república había una manifestación con mucha gente y venía cualquier loco creyendo que lo estaba haciendo bien y sacaba una pistola y echaba cuatro tiros por supuesto que si oye una manifestación y voy desarmado y al lado tú estás echando cuatro tiros mínimo me voy de allí porque yo no tengo ni siquiera un arma para defenderme y ese tipo de práctica condujo a que de repente mucha gente dejaba como que si ese era el trabajo de especialista de los grupos de vanguardia de los grupos revolucionarios y es más fíjate que yo recuerdo una consigna de bandera roja que decía pues lo bandera roja es tu partido o sea la imposición entonces estos procesos de imposición por supuesto que dificultan la toma de conciencia revolucionaria y con el ejemplo que tú pones de los consejos es cierto es un paso interesante sin embargo hay el peligro de que funcionen según la lógica capitalista porque esos seres que lo conforman no vinieron de Marte esos seres vienen de este proceso capitalista mal formados es más a veces venimos con formación de izquierda pero muy deficiente y entonces confundimos métodos autoritarios como método democrático por ello vale ahí esa cita de Granchi que dice los viejos no terminan de morir los nuevos no terminan de nacer ciertamente ese es un estado como en el limbo que vive este proceso y que durará por largo tiempo solo que ya tenemos conciencia de donde es que está el problema y el problema no está en nuevas leyes leyes más revolucionarias darle dado a la gente el problema está en generar conciencia crítica política de formación de cuadro en todas las instancias dentro de las instancias del estado del gobierno y en las comunidades populares y sociales si este retomando lo de la cita bueno que el ser social determina la conciencia social el hombre es también producto de las circunstancias históricas que le que le corresponden vivir no es una frase famosa que dice que el hombre es más parecido a la época a su época histórica que a sus padres y si bien dentro de algunas capas de la burguesía o de la pequeña burguesía que les ha permitido acceder al conocimiento a las universidades han salido intelectualidades que han puesto su conocimiento en función de la construcción de procesos sociales como ha sido el caso de la gran mayoría de los grandes hombres del proceso revolucionario mundial hacia lo inverso el reflejo de la conciencia social dentro del oprimido del oprimido hace un rato lo comentábamos que o sea si yo estoy en mi barrio se me está cayendo mi casa estoy a punto de quedar sin techo no tengo que comer difícilmente yo voy a poder estarme proyectando hacia la construcción o hacia cómo cambiar el sistema si el papel del hombre o sea si el papel del hombre es modificar transformar la realidad en la que vive obviamente la tendencia o la experiencia histórica dice que el hombre como individuo la tendencia es a transformar su realidad su realidad inmediata la satisfacción de necesidades materiales básicas y yo creo que en ese sentido es lo que apuntan los consejos comunales que debe ir acompañado de un proceso de formación muchísimo más profundo que vaya alimentando la conciencia la conciencia socialista ir forjando ese hombre nuevo y no como un simple acto determinista mira yo decía hace rato que este proceso adolece de que tiene muchos recursos y ya casi que es una práctica que las personas te van a una concentración y tienen que darle su dádiva a una franera o una gorra y si no le dan la franera o la gorra se molesta o refrigerio o comida pero insisto es el problema de que que tienes en la cabeza tú que convocas tú que organizas no hay nada más denigrante chico que observar como desde un camión se lanza refrigerio eso es denigrante por donde se pare pero voy un poco a más se piensa que el único cantante de música de protesta fue Ali I tú de repente vas a un acto y llevas algo de los chilenos de los uruguayos el mismo colombiano bueno no solamente lo desconocen sino que no encuentran sentido ese tipo de canción lo desprecian ¿qué te está diciendo esto? que en tanto nosotros no hagamos ese esfuerzo máximo de matar ese adeco que llevamos por dentro todos va a ser sumamente difícil compaginar entonces un proceso aquí revolucionario y es más fácil que el oportunista cabalgue sobre cargo y responsabilidad que el hombre y la mujer que actúan de forma transparente hay historia larga de personas que hoy están en un cargo y lo hacen muy mal y mañana va para otro y pasa mañana para otro el proceso lo irá sacando del juego yo tengo una pregunta si nos podría ilustrar porque aquí hay una cita que es importante breve y dice lo siguiente Marx escribe con esta formación social se cierra por lo tanto la prehistoria de la sociedad humana él se refiere al socialismo como digamos como arranque de la historia me gustaría que nos expliques adentrase un poco más yo a Tisbo a que es en el socialismo cuando se aplica el materialismo dialéctico como método en el cual una clase la clase trabajadora que es la mayoría toma las riendas de la historia eso es a lo que se refiere si se podría adentrar un poquito más o si estoy errada no yo siento que se refiere es a la fase que va a comenzar luego del socialismo que es la fase del comunismo porque entre otras contradicciones que se tienen para alcanzar el comunismo están tres que son básicas una que tiene que ver con la contradicción de género este es hombre y mujer y es bien complicada esta porque esto surge como algo natural la mujer tiene un tipo de estructura el hombre tiene otra pero ese tipo de estructura la mujer da cabida para un tipo de comportamiento y en el hombre otro tipo de comportamiento ejemplo cuando la mujer sale de la fase de la infancia y entra a la adolescencia y comienza su periodo de menstruación es que llaman necesariamente y se marca una diferencia con el joven el muchacho que junto con ella juega pelota y todo esto y lamentablemente por la falta de educación que a veces tenemos hacemos de ese objeto de burla de la muchachita que se tuvo que ir corriendo porque le vino la menstruación comienza también el periodo entonces de gestación quien lleva la cría en el cuerpo es la mujer no es el hombre cuando la mujer para el hombre comúnmente está celebrando los miaos y la mujer está allí sonriéndose a pesar de los dolores que tiene luego viene aquel proceso de la alimentación de la menos pausa es decir somos diferentes como a pesar de esa diferencia lograr un estatus de desarrollo mental de conciencia que más allá de esa diferencia nos permita ser verdaderamente armónico y eso es un proceso eso no es una ley no es un decreto otra diferencia tiene que ver con el problema de la del desarrollo de la conciencia para superar el egoísmo que tú sepas que como ingeniero nuclear das un aporte increíble para la sociedad y te sientes satisfecho que aquel otro que no puede trabajar porque tiene invalidez por lo que sea tiene igual de satisfacción de sus necesidades sin que eso para ti sea ningún problema más bien una satisfacción eso de ese desprendimiento y yo diría que si nos juntamos todos los chavistas no encontramos todavía uno más o menos parecido a eso en nuestro proceso y la otra contradicción tiene que ver con la naturaleza cómo vivir de naturaleza respetando la naturaleza sin destruir la naturaleza y hasta nuevo aviso usted observará lo que día con día se hace es destruir la naturaleza por supuesto estos tres elementos nos hablan de una prehistoria de la humanidad y será realmente el inicio de la historia como decía Marx cuando hayamos superado entre otras contradicciones esas tres por supuesto el mundo será de otra manera la estética será de otra forma el proceso productivo será de otro bueno hemos lamentablemente llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy esperamos haber alcanzado nuestro objetivo que no es otro sino contribuir a la formación política ideológica de los colectivos y agradecemos a los camaradas que nos acompañamos agradecemos también al camarada Luis Villafaña le recordamos que Escuela de Cuadro será transmitida por Katia TV todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche y nos vamos a permitir culminar el programa con un pensamiento que está al final del prólogo a la crítica de la economía política y que dice de la manera siguiente abandónese aquí todo recelo Mátese aquí cualquier vileza hasta la victoria siempre camarada venceremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!